Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre algo que me fascina, que es el arte generativo. ¿Y qué es esto del arte generativo? Pues lo vamos a ver y vamos a ver porque es una de esas tendencias dentro del mundo del arte que probablemente van a seguir dando que hablar, ya están dando que hablar, pero van a seguir dando que hablar y creo que es interesante que lo conozcáis, así que os lo voy a contar. Dentro de todo el mundo este del criptoarte, de los NFTs y todas estas cosas, hay mucha gente que no lo entiende. De hecho la mayoría de la gente no lo entiende. Lo que la mayoría de la gente ve es que hay piezas de arte, pues yo que sé, en formato físico o ilustraciones digitales que previamente no se vendían, no se vendían o se vendían por 10 euros y que ahora creas un NFT y se está vendiendo por 10.000 o 10 millones o nadie sabe por qué se venden cosas por tanta pasta. Entonces es como que la gente ve el tema de los NFTs y el criptoarte como una estafa, un mundo raro que no entienden y demás. Y claro, lo único que ven es que coges algo que ya existía y lo metes como NFT y ya está. Pero dentro de que se entiendan bien o no se entienda esto, lo entiendas más o lo entiendan menos, el tema de los NFTs y el criptoarte está dando un giro muy interesante y está haciendo avanzar el mundo del arte en una dirección que a mí me fascina, que es esto del arte generativo. El arte generativo básicamente es algo totalmente diferente a esto que hemos dicho de coger una pieza y meterla como NFT y ya está, sino que el arte generativo se basa en crear de manera algorítmica arte generado con un algoritmo, con inteligencia artificial, como sea. A partir de X parámetros y con un algoritmo concreto creado por el ser humano también se genera arte. Esto, dicho así, puede resultar un poco complicado. Así que vamos a ver algunos ejemplos para entenderlo rápidamente. Un punto muy importante de esto del arte generativo es el tema de la aleatoriedad. Ahí es donde entra en juego ese algoritmo. Y esto no tiene que llevar a confusión porque la gente dice, no, porque si tú usas un algoritmo, si el artista usa un algoritmo, entonces el artista no hace nada, lo hace todo el algoritmo. Y el artista está ahí mirando simplemente. No. Por otro lado, no. Hay gente que piensa que todo lo hace el artista. Entonces el artista programa todo con el algoritmo, pero es consciente plenamente de que en todo momento lo que va a salir y tal, tampoco, ¿vale? Ni un extremo ni el otro. Existen unas pautas que el artista le da al algoritmo, unas imágenes de base, un código de base, lo que sea. Y el algoritmo hace que entre en juego un tema de aleatoriedad. Esta es la base del arte generativo. Y dentro del arte generativo existen muchas facetas diferentes y muchas formas de generar arte generativo. La redundancia. Todo esto surgió previamente a los ordenadores, a las computadoras, porque no necesariamente hace falta un algoritmo programado en ordenador para hacer arte generativo, sino que simplemente necesitas dar unas pautas y luego llevarlas a cabo con una parte de aleatoriedad. Si en vez de un algoritmo lo hace una persona, con cierta, con unos parámetros de aleatoriedad partiendo de unas bases, también se consideraba arte generativo. Y ya hubo gente en su día que trabajó en todo este tema y que se hizo, pero está cobrando fuerza ahora con el tema de los algoritmos y con los ordenadores, porque lo potencia por 100.000 y es un millón de veces más rápido y pues lo está petando ahora. Una de las primeras colecciones, si no la primera, realmente la primera que se hizo viral, fue una colección de arte generativo que se llaman los CryptoKitties y que simplemente son unos gatitos generados por un algoritmo con diferentes capas de color de piel, diferentes ojos, diferentes narices, combinados de forma aleatoria para generar una serie de CryptoKitties de gatitos que luego van a ser utilizados para un juego y que más adelante se podrían combinar para sacar un CryptoKitty nuevo, combinando las capas y tal y cual. Y básicamente son capas diferentes, tropecientas capas diferentes de piel, de fondo, de ojos, de tal, combinadas de manera aleatoria por este algoritmo, generando piezas totalmente diferentes una de la otra, que sería lo que es el resultado final, la obra de arte, por llamar de alguna manera, final. Y este tipo de arte es una cosa, es un proyecto en el que estoy yo trabajando desde hace tres meses casi y es que estoy generando yo mi propia colección de arte generativo, estoy haciendo mi propia colección de arte generativo y voy a dejaros el link en la descripción para ir a verla en el canal de Discord porque vamos a ir anunciando por ahí todo, así que pasaos por ahí a echarle un ojo que está interesante la cosa, la verdad. Y de hecho contaré mi experiencia creando esta colección y todas esas cosas si os interesa. Aparte de esto de los CryptoKitties, existen otras formas de hacer arte generativo. Una de ellas es la que ha utilizado la colección Autoglyphs, que se conoce como la primera colección de arte clásico dentro de la blockchain, de arte generativo clásico dentro de la blockchain y que básicamente es una locura, una ida de olla brutal porque el arte no existe hasta que no lo compras. O sea, voy a explicarlo bien. Esto no es como una serie de capas que tú las combinas de forma aleatoria y te salen los CryptoKitties y tal y cual, sino que es un código que se genera y crea el arte a partir de el comprador, ¿vale? Existe el código. Tú, como comprador, dices que quieres mintear, se llama, una de estas piezas, es decir, crear una de estas piezas y tu código de Ethereum, ¿vale? Hace que la pieza sea de una forma u otra. Es decir, interactúa con el algoritmo para que la pieza sea una u otra. Es decir, una vez comprado, la pieza se genera de forma visual y existe una pieza que es única, creada por ti. Es decir, que el comprador interactúa con la pieza, o sea, interactúa con el código para generar la vida. Es que es una ida de olla muy grande, pero es sencillo en realidad, ¿vale? Y se genera una pieza de arte y es arte generativo porque existe ese tema de aleatoriedad y unas pautas que han sido creadas dentro del algoritmo y demás. Y es una forma de arte generativo brutal. Esto es un proyecto real que se llevó a cabo donde solamente había que pagar el precio por comprar, por generar la obra, que son las comisiones que se generan en el tema de blockchain cada vez que generas un NFT, cada vez que creas un NFT tienes que pagar unas comisiones. Simplemente pagabas esas comisiones y se generaba una obra y tú eras, aparecías como el autor y creador de esa obra y, de hecho, todos los royalties de próximas ventas son para el creador de la obra, con lo cual tú eras creador y todos los royalties de próximas ventas que hubiera iban a ser para el que creó la obra. Pues este algoritmo no es solo eso, sino que además una vez minteadas las obras, una vez creadas esas obras, el algoritmo desaparecería y simplemente habría las obras que se crearon en ese momento, en ese margen de tiempo concreto, que fueron 512 obras y que poco después pasaron a valer una millonada por ser el primer proyecto de arte generativo de este estilo y que a día de hoy siguen valiendo una millonada, ¿vale? El proyecto Autoglips. Y eso, ya está. Esto es el arte generativo. Existen 100.000 versiones diferentes. Existen aplicaciones online ya a las que tú le metes una frase, una línea de texto y a partir de eso te generan una imagen, un paisaje, un lo que sea. Se está haciendo de diferentes formas, se está haciendo de mil maneras diferentes con todas las posibilidades aleatorias que se te ocurran y nada más. Y yo en mi caso quería entrar dentro de este mundillo del tema generativo, del arte generativo y por eso he creado mi propia colección que, como digo, os voy a estar contando cosillas en el Discord que lo tendréis en la descripción del vídeo y que simplemente por la experiencia me parece muy guay haber hecho este proyectillo. Va a estar todo en la descripción, pasad por ahí, pasad por Discord, también por el Twitter donde vamos a estar contando las novedades y nada más. Lo dicho, arte generativo, muy interesante. Hay que echarle el ojo a estas cosas. Si os ha gustado el vídeo darle a like, si no estáis suscritos suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.